Tiene x más y igual a 5 y menos x más 2y igual a menos y. Tiene que despejar la x para hacerlo por igual a 5. Si despeja la x de aquí, te queda menos y más 5. Pero si pasa esto aquí, si pones menos x igual a menos 2 y menos 2, aquí no tienes x, aquí tienes menos x. Y tienes que tener x aquí y x aquí. Vamos a igualar esto con esto. Entonces, yo lo que hago es pasar esto aquí y esto aquí. Y me queda menos 2 pasadas más 2y igual a x. Y yo tengo la x. Y me queda menos x igual a menos 1. Otro truco que usan es que cuando tú tienes menos en todo, te cambia el signo a todo. En una ecuación, eso se puede hacer. En una ecuación. Si a este le cambia el signo y a este le cambia el signo, es la misma ecuación. Y ahora sí. Pero igual, queda menos y más 5. Claro, esto tiene que ser igual que esto. Por igual a 5. Igual a 2y más 1. Ahora, paso este aquí, me queda menos y menos 2y. Y este aquí. Menos 5 más 2. Me queda menos 3y igual a menos 3. Y ahora paso el menos 3 dividiendo. Le queda igual a 1. Cuando tienes igual a 1, lo sustituyo aquí, por ejemplo. Le queda menos 1 más 5, 4. Y una vez que lo has hecho, lo puedes comprobar. Si este vale 4 y vale 1, 4 más 1, 5. Está bien. Si no te da esto, no lo has hecho bien. Y menos 4 más 2 por 1 sería menos 4 más 2, menos 2. Está bien. Gracias. 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 Gracias.